Música Estamos trabajando con todas las mujeres de nuestro querido país para empoderarlas, para que ellas sepan cuáles son sus potenciales porque muchas veces los tienen escondidos y los hombres como nosotros o muchos de los hombres las minimizan. Como diversidad si estamos rompiendo esos paradigmas porque tenemos bastantes mujeres trabajando más quizás del 50% y eso nos da fortaleza para seguir en estos procesos. El objetivo como decía este comité es crear lazos, por eso hemos decidido hacer este evento muy extensivo para todas aquellas personas que quieren participar, hombres y mujeres. Creemos definitivamente que la mujer aporta de manera significativa al desarrollo económico y social de nuestra zona, de nuestro país. Pero no podemos hacerlo sin el acompañamiento de los hombres, de los caballeros. Tenemos ponencias internacionales y nacionales, tenemos el desarrollo de un panel foro y tenemos una mesa de trabajo también. Entonces tenemos temáticas por ejemplo de ONU Mujeres de El Salvador que es la importancia de la equidad de género en el desarrollo económico y social de un país. También tenemos el rol de una mujer en el mundo innovador. Tenemos también los derechos de las mujeres impartidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otras. Además tenemos un evento muy especial que es el foro, el panel foro, donde tenemos invitadas excelentes que nos van a compartir su historia de vida, sus éxitos, sus desafíos, su forma de afrontarlos. Así que esperamos que sea de mucho provecho para todos los participantes y que nos empoderemos y sigamos, como dice nuestro lema, protagonizando nuestra historia. Bueno, la ponencia que recién tuve el honor de presentar se trata de cómo a través del proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento Económico se están desarrollando una serie de acciones para empoderar a la mujer a través de la educación superior. O sea, esto es mujeres que construyen su historia a través de su formación universitaria. Dentro de las mismas universidades encontramos mujeres muy destacadas, investigadoras, docentes, jovencitas que están estudiando y acá es, ¿cómo hacemos para que cada vez más jovencitas puedan tener este tipo de oportunidades? Porque esa es una de las formas, digamos, más importantes para lograr que en nuestro país se generen mejores condiciones, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Mi nombre es Elisa Cassoni y soy encargada de Empoderamiento Económico de la Oficina País de ONU Mujeres en El Salvador. Me pidieron de analizar un poco los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres contribuyen un poco al logro de los ODS. Entonces, digamos, voy a hablar un poquito en general de los Objetivos de Desarrollo, de cómo se alcanzó este acuerdo así tan grande entre los países del Sistema de Naciones Unidas y, posteriormente, de cómo se integra la Igualdad de Género al interior de la Agenda 2030 y de cómo contribuye al desarrollo social y económico de los países. Vengo de Colombia, trabajo en gestión de proyectos, muy agradecida de estar acá en El Salvador, en San Miguel, en la Universidad Gerardo Barrios. Esta iniciativa ha sido maravillosa. El primer Congreso de Mujeres permite que podamos compartir experiencias. Principalmente estoy compartiendo mi experiencia de vida personal y laboral, el cambio en un ambiente innovador, el rol de nosotras las mujeres que venimos haciendo durante varios años y que impulsamos a través de nuestra historia. Muchas gracias por esta invitación y esperando seguir aportando. Bueno, agradecida con ustedes, con Dios, por tomarme en cuenta a esta mujer trabajadora desde hace 50 años, desde que era una niñita, y agradecer a la Universidad Gerardo Barrios por tomarme en cuenta en este Congreso de Mujeres Exitosas. Gracias.